Bienvenidos al nuevo encuentro del club de lectura, estamos en el vigésimo, no, vigésimo no, perdón, décimo sexto, digo vigésimo porque estoy acostumbrada el torneo. Décimo sexto, bienvenidos Emanuel Salvasuti, Cata, digo vos, Tati y Brandon. Bienvenidos, bienvenidos a este décimo sexto y iniciamos, dentro de un rato se conectan Margarita y Maiko y lo demás. Mirta también, vamos a iniciarla y ¿quién quiere comenzar a leer primero? Emanuel, Tati y Brandon. ¿Quién quiere comenzar a leer primero? Yo. Bueno, Brandon, adelante. Así que lo demás, iniciamos y esperamos que vean. ¡Oye, poye! ¿Qué te ha ido? Eh, primero vale Brandon y después vos vale, sí. ¿Me lo quedé o...? ¿Dónde te quedaste o como quiera? Si te acordás de lo que habías leído. Como quiera ya avanzamos. Emanuel se te clavó la cámara me parece. Creo que a Manuel se le fue en la colección. Emanuel se le fue en la colección, debemos escribirla acá porque... ¿Vos ponen a la página no me quedé? Eh... ¿Me llaman? Emanuel... Se... ...tragó... ...tu... ...cámara. Bueno. No es que te quedas leyes que tuvimos en Manuel. Eeeeh... Iniciamos. Me voy iniciando... Y... ...leí... Pausado... ...pausado, tranquilo y... ...prenunciando bien las palabras para... Eso entiendo Bueno, que lea a Tati, te pongo en cuenta Que lea a Tati, ¿vale? Bueno, Tati lee vos mientras, adelante Tati Lee vos hasta que Bruno lo encuentre Adelante Tati Adelante, adelante, adelante Yo Con... Si, si Una De la casa Lo De la Más Pa Dido Que Nunca Distan Yo Como Antes Los Largos Año Hubo Por... Posh Posh Poshido Mi Ya Lo Miré Sin Sofresa Cuando Con mis Guantes Muy bien, Tati, muy bien, muy bien Ahora, Manuel, ¿querés leer vos, hermano? Adelante Dale Voy a seguir con el libro de Fernando Episodio 5 Bueno Los ciudadanos de Ciudad Sanchezista Gozaban de tranquilidad Todo parecía estar plagado de sorpresas Lo importante Es que Superhan siempre estaba Estar allí para ellos Sobre todo porque cuenta con la ayuda de Kipe Y el Ostre Los tres conforman el grupo de los héroes sanchezistas Además, se desconectó Ahora en adelante Ya que es consciente de que el Dr. Niles Y el resto del grupo Ya saben que es el causante de los cambios En las líneas temporales Hay que esperar para ver cuando se presenta Sabemos que Superhan Siempre estará allí Bueno, mi querido lector Ahora te voy a contar lo emocionado que estoy Porque al fin se dio Ya estoy acabando de escribir esta novela O relato largo Lo importante es que se hayas entendido He imaginado cada suceso de la trama Ya que con eso me hace muy feliz Desde el momento que te compraste o leíste uno de mis tres primeros libros Puedo considerarte un nuevo Eseferiano Eseferiana Eres la mejor persona Para tomarte el tiempo de leer Toda esta gran obra literaria Como dije antes Me apasiona mucho escribir Disculparse Hay muchos comentarios intercalados Lo que pasa es que me gusta salirme de la trama principal Para expresarme libremente A medida que voy escribiendo Una historia Más cuando escucho música Ya que eso me inspira un montón Ser escritor se nace Se nace No se hace Ya voy casi 60 páginas del manuscrito Pues ahí es cuando te enteras del gran final de la historia del héroe De la mano mutada Que al final en su vida privada es un simple científico Que anhela ayudar a las personas tal como lo pensó hace mucho tiempo en su juventud Las novedades de esta historia hicieron que nuestro protagonista sea valiente y astuto Mediante el desarrollo de sus humildes comienzos Lástima que no se haya vuelto a enamorar de otra mujer Aunque supongo que en el futuro si lo hará Continuando con la historia En los laboratorios El hosti se encontraba tomando un café con Kraton Haciendo bromas para demostrarle Que él también podía hacer reír a los demás Lo curioso es que entendía muy bien lo que él hacía En la computadora Así que tuvo ganas de seguir descubriendo que más podía hacer Kraton con una máquina Recordó que hace tiempo trabajaba con una que le daba órdenes a él En vez de recibirlas como cualquier máquina Gina se había ido a visitar a Erlen Por todo esto parecía estar en orden Y como no necesitaba su ayuda Digamos que se tomó el día libre ¿Qué decimos del Dr. Mires? Pues el Dr. Mires Transformado en Superhan Se encargaba de protegerle la ciudad Cuando las personas necesitaban su ayuda Todo parecía perfecto Los autos transitaban libremente No había mal que el equipo Han Ne hiciera justicia Lo importante es que todos marchaban con autoconfianza La esperanza que Superhan le dio a las personas No se le había dado a nadie Él era la imagen de muchos chicos Todos deseaban ser como ese héroe de la mano mutada Ya que los libros de historia contaban todas sus aventuras Libremente y sabiendo que por muchos años más También sería el salvador de la ciudad En Ciudad Cample Las cosas también marchaban bien Ezequiel había vuelto con Inca Puesto que ambos se amaban Y Lilo los cuidaba con sus super ladridos Por si alguien quería hacerle daño Digamos que de ahora en más Todo marchaba como el equipo de leyendas lo dejó Todo bien limpio y sin ninguna maldad Aunque aún debían descubrir Dónde rondaba el Han malvado Porque sabiendo que andaba suelto Los héroes no podían descansar tranquilamente Solo es cuestión de tiempo Para que el equipo Han Con ayuda de sus aliados Hiciera frente a todos los nuevos enemigos Que aparezcan de ahora en más Bueno, creo que nos vamos despidiendo de esta historia Que apenas comienza Pero no olvidemos que el Ostri tiene mucho potencial Porque hubo un asalto Y fue el quien atrapó a los ladrones El equipo Han celebró otra victoria Como siempre lo hace Cuando derrota al mal De ahora en más Cuando haya otro enemigo Tendrá que pensar Mil veces antes de enfrentarse a Super Han Porque él junto con Kipe El Ostri Y por supuesto con Gina Harán lo posible para detenerlo Ante cualquier acción que intentase Ya me queda poco para terminarlo Muy bien Muy bien Es distinto que te quería decir Queda Es distinto que te quería decir ¿Te da? Este es el Ostri Dos páginas y Y lo termino En verdad no te quería decir algo Este es el Ostri Este es el más fuerte que no te escucho Este es el Ostri Este es el Ostri Se calma en la cámara Si vos lo conoces Eres el Ostri Eres el Ostri Está diciendo Eres el Ostri Si No veo Está desactivada tu cámara No está desactivada No está desactivada Ah yo no la veo A ver Ahí lo ves Ahí lo ves Se murió Este es el Ostri Se murió Ah bien Este es el Bebato Viste Lo conoces Pues voy por el video Viste Cortometraje Hola Maiko Esto sí A ver Bato Tengo la foto con ese En el club de lectura Hola Maiko ¿Cómo estás? Maiko ¿Cómo estás? Bueno Adel hablando Hola Adel hablando Muy bien Bienvenido Maiko Mola tu cámara O activarla de vuelta Porque se buguea A veces Igual me está pasando Que en Youtube La gente me deja comentarios Yo pensaba que la gente Me lo lea Deja comentario Borraba Después Después me di cuenta Que yo como dejé un comentario En un canal de Youtube Me dijeron Y después uno me dijo Mira Te escribo por acá Porque yo No alcance a leer Tu comentario Porque yo tuve Una razón De eliminar los comentarios Ni idea Que está pasando con Youtube O sea Youtube Está para atrás O sea Hay gente que me deja Comentario Me deja un montón de comentarios Y Youtube No borra Ni idea Porque Para mí Que lo ha tomado Como spam No sé O quiere que le pague Yo pensaba Yo pensaba Que me clareaban Viste Bueno adelante Adelante Yo leo Entra el que va a leer Que libro va a leer Conta Voy a leer el libro De Ellen Mecher De Fernando Sánchez Adelante Adelante Maiko Poní la cámara Porfis O activarla de vuelta Porfis Porque se bogea Viste Creo que Esta es la parte No me clare No me clare Cuarto Es más fuerte Es más fuerte Esta es la parte Que creo que me quedé Que voy a leerla En la tierra Hay muchas personas Algunas buenas Y otras malas Pero no malas Porque de hacerlas Más bien Porque ven la tensión Que no han podido Detener de pequeños Los hermanos Caminaban Junto al niño Por la vereda Comerjando y haciendo Bromas inofensivas Aureando por un momento Los canales le llanos Puesto que hay tiempo Para lo mencionado Lo importante Es que Kiwi Le esté pasando bien No podía quejarse Del buen trato De sus titulares Le doy en todos los gustos Solo para que no pensara En el viaje de su madre Hizo hace tiempo Eso es temporal Que se haya ido Ya en el Ya en el Más pausado Más tranquilo Ya en el futuro Seguramente Podrán estar juntos No deberían estar tristes Ella es una mejor Sabia Más astuta Es improbable Que sepa Cuidado Más pausado Por fin No se entiende Más pausado Más flaky Más flaky Más flaky Más tranquilo Contar pura Seguramente También la extraña Pero no podía Hacer nada debido Que debía despejar Su mente Tras la muerte De su foco Que viene Haciendo a su padre Que murió Por causa De la planta carnívora Flux Que fue Derrotada Gracias a Erlen y Meyer Los buenos hermanos Que ofrecieron Cuidarlo Para mantenerlo así No Respecto Las puntas Las como Los buenos hermanos Que ofrecieron Cuidarlo Para mantenerlo Así Juntos Podrían derrotar A todos los secuaces Y al mismo Valdor Winnie No se detendrá Por nada En este mundo Hasta hacer cumplir Su Perverso Plano Llegando Al departamento Meyer se fue al baño Ya que había bebido Jugo de naranja En el paseo Y Willy Busca jugar videojuegos En su consola Erlen le empezó Que se no es Algo Salado Debido a que los tres Comieron muchas cosas dulces Y a la larga Les caerá mal Por ahora Todo marchaba bien Con autoconfianza Los llenos Se encontraban seguras Y muy soleadas Hacía bastante calor Como a unos 50 grados Después Nos llevaban a la playa Para refrescarse un poco Hasta incluso Los ladrones No aparecieron Eso era bueno Por así decirlo Porque los policías Podían tomarse Un descanso Después de estar todo el año Muy atento a ellos Lo importante Es que por ahora No había ningún problema Al que preocuparse Erlen estuvo haciendo Cálculos matemáticos Pero sentía Que algo se acercaba Como una especie De presentimiento De sentir a alguien En un universo diferente Que unas semanas O tal vez meses Llegaría así Detalmente Trasar un descubrimiento Le comentó A Mayer Para que le ayude Con las fórmulas De Begon Que era muy bueno Con la física Cuántica Aunque le honoró Diciendo que estaba Loco No le gustaba Usar su talento En estas cosas Porque aún Los avances De tecnologías Y los grandes pensadores Decían que era probable La teoría Del multiverso Pero Erlen insistía En que la ayuda En que lo ayude Hasta que lo logró Fue entonces Cuando se dieron cuenta Que hay alguien Que pronto llegará Por lo que deberán Guardar silencio Así no asustar al niño Debido que era Un nervioso Preocupándose Por cosas que sentían Erlen pensó Que este sujeto Es un mensajero Que vendría a avisarles Cómo adoptar El agujero de Willy Luego entró aquí Volviendo a los papeles Con fórmulas Intentando saber Qué estaban haciendo Con lo que Mayer Los llevó a la sala Para jugar videojuegos Erlen quedó asombrado Con este descubrimiento Eso quiere decir Que se han pagado Ante cualquier cosa Que suceda Michael Su turno Michael Su turno Adelante Michael Adelante 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 ¿Lo leo desde el principio Del mismo libro? ¿O cómo hacemos? Como quieras Si te acordás Lo que leíste al principio Porque yo Si te acordás Lo que leíste al principio O si estuviste leyendo Como quieras Como quieras Como quieras Como quieras Porque yo lo estuve No estuve leyendo No estuve leyendo No estuve leyendo Continuando Continuando Y te quedaste O sea Donde estás leyendo ahora Si si adelante Adelante Como quieras Como quieras Porque yo lo estuve leyendo Y... Si si te pasa nada Pasa nada Como quiera Adelante Adelante Bueno A ver Me había quedado Acá No Me había quedado Acá Capítulo 3 Me había quedado Creo que no me acuerdo bien Ese día Fue el peor día De mi vida Aunque los siguientes Fueron casi iguales De malos Como no tenía parientes Vivos Mi abuela Murió Cuando yo tenía Nueve años Y a los Del servicio social Les costaba Encontrar Una Un lugar Para mí Pasé Las siguientes Dos semanas Durmiendo En Un cuatren Mal Mal Trecho En una de las Celdas vacías De la Estación De policía Todavía Todavía Todas las noches Me sentaba En la silla Plegable Fuera del Centro Llamada Llamadas A nueve Once Para escuchar Si A los Espera Dos Operadores Esperando Oír Algo Cualquier Cosa Sobre De mi Padre Pero Todo Era De Excesión Obviamente En un par De Cuernos Salí Liendo De mi Cabeza No No Puede Evitar Recordar Los mitos De mi Abuela En especial El de Monster 5 En esas De algo Extraño Como Letas O Pezuñas O Caracapa Razón De De Armadillo Y aunque Parecía Algo Similar A Lo Que Me Estaba Sucediendo A La Parte De Pelear Contra Una Bruja Malvada Por Supuesto Honestamente No Veía Como Un Cuento De Hadas Podría Tener Algo Que Ver Con Mi Situación Actual Pero Historias Inventadas Ya Saben Cómo Ya Saben Cosas De Niño Una Semana Después Los Cuernos Desaparecieron Respectivamente No Podía Explicarlo Me Desperté Una Mañana Para Ver Mi Cabeza Por Debajo De La Capucha Y Se Habían Hido En Ese Momento Asumí Como Seguro Lo Haría La Mayor Que Había Tenido Algún Tipo De Colapso Nervioso Con Certeza Mi Mente Aterrizada Había Mezclado Frenéticamente La Realidad Con La Ficción En Un Intento Por Llevarme De Vuelta A un Tiempo En el Que Me Sentía A Salvo Rodeado De Gente Que Me Amaba Y Se Preocupaba Por Mí Y Aunque Nunca Dejaría Que Me Pasara Nada Malo Al Menos Eso Lo Que Repetía Para Mí Mismo Es 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 Hasta Que Curo La Paz Impezable Al Otro Otra Vez Sigo Leyendo O Dejo Que Alguien Más Lea Mira Le Queremos Mostrar Bueno Ya Maiko Lo Conoce También También De verdad Te voy a mostrarle Los muñecos Porque Algunos Lo conocen Prende la Cámara Algunos Si Te lo Cambia Se Bugea Se Bugea Un poco Esto Se Bugea Se Bugea Ahí Lo Ven Ah Este Verdad Esta Que No Se Combrá Si Este Verdad Este Este En el Libro En el Libro Este ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Este es en medio? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? ¿Viste? ¿Se ve a los muñecos? ¿Viste? No ¿Ves la cámara? No se ve bien ¿Ven la cámara? Si Se ve Está activada Sí Acá Está Erlen Asegúrate A A A Acá Está Medio ¿Viste? Hola Mirta ¿Cómo Estás? Hola Mirta Hola Hola Justo Justo Estaba mostrando A los chicos A los muñecos ¿Cómo están? Porque Emanuel Emanuel Tati Y Brando Estaban leyendo Superhandy Arneemeyer Entonces Estaban mostrando A los muñecos ¿Viste? Que estos muñecos A lo mejor En el próximo encuentro Esencial Que ahora Al final Vamos a hablar De eso Y Están los muñecos ¿Viste? Están muy buenos ¿Viste? Bueno Ahora Que está Ahora que está Mirta Mirta Bueno Daniel Tati Y Michael Brandon Faltaría Nomás Hablarlo con Rob Que va a estar De acuerdo Y faltaría Hablarlo con Margarita Que Margarita Se ha conectado A 8 y media No sé si quieren esperar Que se conecte Margarita A las 8 y media O les podemos hablar Nosotros Y después Pueden En el grupo Como quiera Como quiera Les tengo que notificar Algo Que pasó No, no es nada malo O sea En realidad Si A mi lectura Si le afecta Pero No sé si quieren que Lo diga ahora O quieren que Lo guardemos Para el final Ahora Mierta ¿Puedo leer? Como quiera Como quiera Como quiera ¿Tengo algunos poemas? Bueno, bueno Adelante Lo dejamos para el final Entonces Sí, adelante Adelante Mierta Dejame Adelante Mierta Siento que sos Todo lo que más Somos en este mundo Mi corazón Y yo No entiende Que tú te has ido Muy lejos de aquí Porque yo no puedo Darte nada más Unas horas Vos necesitas Una compañera Que te cuide Que esté a tu lado Que te ame muchísimo Pero yo Aunque me duele el alma No puedo Porque tengo Mi vida hecha ¿Por qué no pareciste antes? ¿Por qué Dios? Cierro mis ojos Y me voy soñando Con mis días A tu lado Sería tan diferente Y sé quebrada Porque en este momento No sé qué hacer Trato todos los días De continuar con mi vida Que sea todo como antes Pero mi vida Está pendiendo De un hilo Por ti Muy bueno Me encuentro Quisiera volver El tiempo atrás Cuando venía llegando Y la silla ruta Que transitás Y conocí de memoria Para venir a verme Sonaba aquel teléfono Y tu voz Donde me contabas Que estabas por algún lugar Y faltaba poco Para el reencuentro Donde nos dábamos Aquel eterno abrazo El beso Con gusto Felicidad Porque estabas En mis brazos Y te entregaba Todo mi amor Besos Abrazos De mismos Sentir los latidos A mil de mi corazón Porque sos Y serás el hombre Que más amo En este mundo Créeme por favor Te extraño Y ya no sé Cómo y qué hacer Para que escuches Y entiendas Todo lo que lleva Mi alma Después hay uno Que se llama Sin ti Tuve la oportunidad De verte Contemplar tu rostro Y contarte Todo lo que mi corazón Siente Después de dos años Sin poder verte Mi amor Sigue intacto Te vi Y me enamoré Como que El 12 de agosto De 2011 Sos el hombre Que necesito Para poder ser feliz El sueño El sueño De volver a sentir Tus manos En mi piel Sin imaginarlos Vivir disfrutando A tu lado Porque solo Porque Desde todos Estos momentos Lejos Han sido muy difícil Vivirlos sin ti Bueno Hay otro que se llama Virtudes y defectos No puedo dejar Te he hecho Todo lo que necesito Porque conocerte a vos Fue lo más hermoso Que me pudo pasar Soy una tonta Porque a mi edad Estoy atormentada Porque me muero De amor por ti Estoy hecha Una adolescente Que te ama Bueno Puedo estar sin ti Pregúntale a mi almohada Que es la única Que guarda mi secreto Por las noches Vas envolviéndote En mis sueños Y pudo llevarte Carices, amor y besos Sin conocerte Personalmente Ya te tenía En mis sueños Porque te deseo Y cada día Voy mirando Por tener tu corazón Por llegar a tocar Tu corazón Y que tú me aceptes Como soy Con virtudes Y defectos Bueno Hay otro que se llama Vuelve a mi lado Hoy mi día No pasa más Estoy en este lugar frío De mi trabajo Me refugio aquí Me refugio aquí Y así En otras cosas Porque no soporto Más esta tristeza Este sabor Lejos de ti Ay, te confieso Mi corazón Porque no puedo verte Lejos de mí Siempre Pero qué más puedo hacer Si mi corazón Se empeña y esperaste En contar los días Y horas en verte llegar Para darte los mil besos Abrazos Te quiero Y extraño Que día a día Va guardando Para el momento Que vengas Decírtelo Para dar el reloj Para que no pasen Las horas a tu lado Porque lejos de ti Son interminables Y cuando estamos juntos Pasan volando Te amo con toda mi alma Esto es todo para mí Te lo digo Y demuestro En cada cosa que hago Te necesito, mi amor Vuelve pronto A mi lado A mi lado Hola, Tati Hola, Tati Hola Hola, mi amor Hola No me pasaste tu dirección, eh Te quiero Yo también te quiero Pásame tu dirección después Chicos, bueno Bueno, les voy a comentar Mirta, Mirta Mirta, ¿me escuchan bien? ¿O distorsionado? ¿Me escuchan bien? ¿O distorsionado? ¿Me escuchan bien? ¿O distorsionado? Está bien Bueno Les quiero comentar Que hay un pequeño problema Con el Zoom Kau ¿Viste? ¿Viste el referente? El referente Que nos Mayco, ¿puedes mutear porfis? ¿Puedes mutear porfis el micrófono? Tati, Mayco Además, ¿puedes mutear? Porque si no se escucha mal ¿Puedes mutear el micrófono porfis? Tati, ¿puedes mutear? Mirta, ¿puedes mutear porfis? Tío, aquí no lo he visto ¿Puedes mutear un poquito? ¿Viste? Mirta, ¿puedes mutear porfis el micrófono? ¿Vale, Margarita? ¿Montear un poquito aquí no lo he visto? Porfis Porfis, porfis, porfis Tati, ¿puedes mutear porfis? Acá está Margarita, quiero dar un aviso Quiero dar un aviso Un aviso sobre los encuentros presenciales de lectura Recientemente, la semana pasada, entre el jueves y viernes Eh... Vato Cerafin me dijo que ya lo está más en el cargo de... No está más ya tiene más en el cargo de gestión Quédanos... Pedí que cierren los micrófonos, Fernando Sí, sí, sí Fernando Sí, sí Pedí que cierren los micrófonos Tati, ¿puedes mutear porfis? Tati, ¿puedes poner... Silencio el micrófono? ¿A ti puedes silenciar porfis? Tati, ¿puedes silenciar porfis? Si me estoy tocando el micrófono Ah, perdón, perdón, perdón Ahí está, ahí está, ahí está Ahí la silenció el micrófono Listo, 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 listo Listo, ahora sí Les quería decir, les quería comunicar Que hubo un pequeño problema con el Zunkau ¿Qué quiero decir con esto? Pato Cerafin, el referente que yo me he comunicado con él Y que no prestaba el espacio del Zunkau Ya no está más en el espacio ese Se une, me voy a hacer lo posible para que el club lectivo Sigue teniendo un Zoom Pero, con el malo estuimos hablando Que cuando fuimos a hablar sobre la antología centenaria A Werner Thurzen Werner Thurzen nos ofreció el Zoom Su Zoom Su Zoom de política Algo así, no sé cómo se denomina Su Zoom que está en aperito Que a lo mejor esta semana, el lunes Me voy a comunicar con la secretaria Para ver si nos prestan para el mes que viene Ese Zoom Y ya que este mes no hay cuenta presencial Para hablar para que en septiembre Hagamos dos encuentros presenciales ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A mí me parece bien ¿Qué les parece? Pues ya, y de un lado A mí, a mí me va a quedar lejos Pero, la idea es Poder, bueno, voy a dar la idea que le quede cerca también a usted O sea, va a quedar el Zunkau El Zunkau, 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 el Zunkau El Zunkau ¿Cuánto, Emanuel, te acordás? Emanuel Emanuel Perito y Don Bosco Viste Don Bosco, ahí está Hay que dar el Zunkau 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 ¿Está más cerca? Sí, sí Está más cerca Ya que, ya que, ya que Hay que aprovechar que el Bonerturce nos ofreció Y ahora mañana voy a comunicar con la secretaria Le voy a preguntar si todavía sigue vigente la propuesta que nos hizo Bonerturce Y si, y si nos da el OK Y ya el mes que viene arrancamos ahí Lo que, y ahí Vale, dale, sí Bueno, está bien Hola Margarita Hola Margarita Lo que tengo que consultar Lo que tengo que consultar después Es el tipo de transporte Porque te sabemos que el Zunkau El Zunkau tiene mi transporte para Tati y Paramaico Y voy a decir lo posible Para que Bonerturce pida los transportes de gobierno Para Tati y Paramaico Para que ellos puedan seguir yendo, viste La otra alternativa, la otra alternativa que también tenía Y tú también tengo el contacto del sindicato de petroleros Para que también peste en su Zoom Su quincho Pero, ahí va el problema Porque ahí nos vamos a quedar sin transporte Yo creo que va a ser mejor Claro, con los ciclos Va a ser mejor hacerlo Va a ser mejor hacerlo En el... En el Zoom de Bonerturce Ustedes, ¿qué opinan? Ustedes, ¿qué opinan? Ya en septiembre arrancaríamos ahí Así que... Bueno, nos avisáis y listo Yo por lo menos no tengo drama Hasta ahora no tengo problema Margarita, ¿qué te parece? Te quedo más cerca Cuando un segundo me parece El Zoom de Bonerturce Si, el tema No es por lo lejos lo cerca Lo que pasa que a veces Los fines de semana Yo me estoy yendo al campo Y vengo tarde Claro Por eso a veces se me complica un poco El fin de semana Pero... Sí, sí, sí estoy Yo no tengo problema Porque sí, como decís vos Dentro de todo Nos queda más cerca La verdad que así Así, claro Y... ¿Qué opinan? Bueno, ustedes saben que cuando yo pueda estoy ¿Eh? Bueno Tati, Maiko, ¿qué opinan? Tati, Maiko, ¿qué opinan? Hay los homen de multeos ¿Qué opinan? Tati, Maiko Ya que no me deja de multear a ver No me deja de multear Activa el micrófono Maiko, ¿qué opinas? Está bien ¿Está bien? ¿Está bien? Hola, 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 señora ¿Cómo le va? ¿Qué le parece la propuesta? A ver si pueden activar ¿Alguien le puede ayudar a Tati A activar el micrófono? ¿Alguien le puede ayudar? ¿Para que no me deja activarlo acá? ¿Alguien le puede ayudar? ¿A activar el micrófono? ¿Puedo ver si me puede ayudar? ¿Es el mamero como tiene que activar? Tati, mira No sé si me me hagan ¿Ponele...? Yo estoy en el de las llamadas Con el teléfono O con lo que tenga Mira, acá está la pantalla Acá, en esta parte del teléfono Te aparece Una es el micrófono Para activar y desactivarlo La otra es el chat Es un dibujito El dibujito Porque no estaba El dibujito Y hay uno que hace del centro Que si Que si Vos hablas No se te escucha Si está en rojo Pero si Pero si No está en rojo No No, no No te gusta estar en rojo Tiene que estar Al menos marcada Por la mano de la mía Me parece en rojo Si, si Si en rojo Si está en rojo Es que no se puede compartir pantalla A ver ¿Y esto qué es? A ver A ver A ver si puedo compartir A ver si me sale Acá te comparto Acá te comparto Estás viendo Estás viendo Mira por acá Ahí te compartí pantalla Mira Así que Acá mira En este botón Vos no tenés Vos no tenés Ahí A esto En rojo Así que acá Y Eh Lo podés ver Hacía clic Ahí Hacía clic ahí Y Lo activás Tati Si Hacía clic acá Lo activás Acá mirá Acá este botón Tengo este botón acá Hacía clic ahí Y lo activás Listo Bueno Más ahora Después Después me comunico Con la mamá Bueno Lo importante Lo importante Es que Emanuel Mirta Y Margarita Están de acuerdo Médico también Después le comunico Con Roque Y Bueno Está bien Entonces El septiembre Vamos a arrancar En el zoom De Monerturce Si es que Mirá lo que hay Y Bueno Continuemos Con las lecturas Margarita Faltás vos Leer Faltás vos Adelante Margarita Estoy muy teado Dale Dale Ahí estoy con ustedes Bueno Voy a leer Miren Este libro Lo deben de conocer Mucho El de Natalie Goudal Donde ella Hace toda Una investigación Y a mí me interesa Compartir Un poco Sobre plantas Con flores Porque Estamos ya Por recibir Muy prontos días La primavera O sea Yocuquén Estamos en Sosinquén En invierno Entonces voy a leer Un poco Y Las dos estaciones La que vamos a despedir Y la que vamos a recibir ¿Sí? Dice así Plantas con flores Muchos de los más de 500 tipos de plantas Con flores en la isla Son pequeñas O insignificantes Pero la mayoría Son muy atractivas En muchos lugares La tierra está completamente cubierta Por arbustos leñosos Y rastreros Que alcanzan poca altura La mayoría De los arbustos más grandes Son siempre verdes Y tienen lindas flores En la tierra del fuego Argentina Hay solo 5 especies De árboles autóctonos El canelo Se encuentra únicamente En la zona húmeda Del canal de Big Y al sur Antiguamente Lo empleaban Los marineros Para combatir escorbuto Tiene flores blancas Una corteza aromática Y semillas muy picantes En leña dura De la familia Dulcamara Se encuentra en los mismos lugares Que el anterior Ha desaparecido por completo Donde se permitió Que los animales Lo comiesen Los árboles más comunes Son las 3 especies De Notofagus La lenga O monte alto Y el nire O monte bajo Son de hojas caduca Y se los aprovecha En los cerraderos En otoño Toman unas tonalidades Que van Del rojo vivo Al amarillo O marrón Y el coigüe Es siempre verde Y se encuentra En la parte Este de la isla Queda muy bien Como árbol de navidad Estas 3 especies De Notofagus Son muy pequeñas A una gran variedad De parásitos Entre ellos El farolito chino De forma redonda Y muy verde Que gusta al ganado Vacuno Y al caballar Y él En este caso Yo como acá Hice citaria O pan de indio Yo voy a decir El ter En lengua selknan Que es un hongo Amarillo y redondo Los indios lo comían Los selknan O los chaganes Los comían Este hongo Induce en el árbol La formación de nudos Los cuales se utilizan Para hacer recuerdos Bueno Estamos en invierno Ya A pocos días De recibir Yocosquén La primavera Y en invierno Que es entre junio Y agosto Solamente la lenga Y el nire Pierden las hojas Los árboles Los otros árboles Casi todos los arbustos Están siempre verdes O sea Estamos hablando Del coihue Que el coihue En la parte De las montañas Del paso Garibaldi Vamos así Para los que no conocen El coihue Está siempre verde Es un árbol Que Todas las estaciones Tienen un brillo especial Bueno Dice La isla Presenta un aspecto verde Todo el año Durante el invierno Se pueden encontrar Las flores anaranjadas De michay Un arbusto Grande y espinoso Aunque su tiempo De floración Viene después Se necesita un microscópico Para apreciar Las flores Atenciopeladas De la leña dura Las cuales florecen Al final del invierno Estén atentos Porque los que van Al campo Para que sepan Cuando vean Estas plantas Y digan Y digan Y esto es lo que dijo Margarita Arenosa Dice Después vienen Tres especies Las flores pequeñas Y amarillas Bueno Bueno Todo lo que son Las plantas Y las frutas Son todos antioxidantes Más si son naturales Dice La parrilla Es un arbusto Grande Cubierto de ramilletes Colgantes de flores Rojas O amarillas Esos son En lo que son Las flores Y en los llanos El ojo de agua Cubre la tierra Con sus flores De un rosa Vivo Florecen también Las violetas Y amarillas Y dos especies De Bueno Acá dice Calceolaria Sería con forma De zapatillas Lo que todos conocen Como el zapatito De la virgen Sobre el canal Vig El ciruelillo En otro Aquí un arbusto Grande Pero más al norte Un árbol Abre un espectacular Es con flores rojas Las cuales florecen Otra vez en marzo O sea El otro Da dos veces flores Y es una Flor roja Un ramillete Que adorna El paisaje Es bellísimo En los claros Del bosque Se ven las flores Blancas De la pequeña Frutilla De Magallanes Bueno La frutilla Está La frutilla Conocida Que muchos conocen Como la fruta La frutilla Del diablo Que es un ramillete Como un ramillete De uva Pero duro Eso no es comestible Pero nosotros Tenemos La frutilla silvestre Que es como La frambuesa Sabor dulce Y un aroma Que ni les cuento Así que A conocer la isla Dice En los claros El bosque Es en las flores Blancas La pequeña Frutilla De Magallanes Y cerca De las cascadas Se pueden apreciar Las hermosas Flores rojas De Dice Auricia O flor de la cascada Esos dos Lo que es La isla Tanto playa Tanto playa Los pájaros Los pájaros Los pájaros Que vienen Que vienen a poner Sus huevos Los pájaros ¿Se puede conseguir Alguna biblioteca digital O algo Para la gente Acordate que la gente De Tom Conquero Es también internacional Y para que yo Si quiero conseguir el libro Acá hay mucha historia Hay muchas cosas Muy lindas Porque la verdad Que se hizo un trabajo De investigación Yo tuve el placer De conocer a Natalie Goudal Incluso soy muy amiga De Don Adrián Goudal Y soy muy entrometida Muy metiche Me gusta preguntar Me gusta investigar Si acá hay algo Que no me No me convence Lo salgo a buscar Y me meto en el bosque A ver si es verdad Y si es mentira Y bueno Pero este libro Lo pueden encontrar Sí, sí En las librerías Me imagino que está Sí, sí Este es del año 1979 ¿Y está en alguna Biblioteca virtual? Para que nuestros amigos Y seguidores Puedan adquirirlos ¿Tengan alguna Biblioteca virtual? O sea Ahí no sabría No sabría guiarlos Pero pueden buscarlo Pueden buscarlo Los que entran a internet Pueden buscarlo Y si no Preguntar en las librerías O preguntar en educación Porque la verdad Que estos libros Son como para Trabajarlos un poco Son reliquias Son reliquias Sí, son historias Son historias De nuestra naturaleza De Acá Acá pueden encontrar Pero cualquier cantidad De material Imagino Hay historias que comienzan Desde el año 9000 a 6000 De historia Ante de Cristo ¿No? La llegada De los primeros barcos La primer avión Que salió O sea Es investigar Un poco Estamos hablando De estos 100 años Contemporáneos ¿No es cierto? Entonces tenemos Que trabajar también Para conocer Nuestra isla Que es tan hermosa Bueno Para decirles Voy a leer Un fragmento De este libro La joya Para ver Finalizado Y La joya Un libro Que ya lo he leído A un encuentro presencial Y virtual También Este es Le recalco Este es el décimo Sexto Para mi Te hacen Para mi Te hacen Y Margarita Que no Décimo sexto Ya prácticamente Ya prácticamente Estamos Al borde Del vigésimo Bueno Y gracias a ustedes Que puede hacer lo posible Gracias a ustedes Que puede hacer lo posible Me acuerdo Que al principio Iniciamos Con Catalina Con María Emanuel Margarita Y de repente Fuimos Después estuvo Mariana Rodrí Estuvo también Eh Estuvo también Esta chica ¿Cómo se llama? María No me acuerdo El nombre María Roja También estaba Último Estuvieron Bastante Después Después Estaba Este chico Nuevo Que se incorporó En el décimo Quinto Que es Matías 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 Sí Lo conociste Sí Matías No pudo estar Ahora Porque Tuvo Otra Otras cosas Que hacer Pero esperemos Que pueda estar Dijo Que iba a estar También En el encuentro Presencial Que Si está Viendo Este video Después Que lo vea Me voy a continuar Para decirle Porque falta Cinco minutos Si que voy a leer Un fragmento De este libro Que tenía Por supuesto Lo que le pueden Hacer La Publicidad Barata Bueno Capítulo 2 Los carruajes Los carruajes Eléctricos Nunca la daban A la vez En las calles Polvorientas Las Corinas Cortinas Gruesas De terciopelo Nos protegen En las partículas De todo Teco Que flotan En el aire Las Las que Se adherían En mi piel Cuando era Una niña Incapaz De evitarlo Espiro A través De la tela No he salido Del centro De retención Desde hace 12 años Las calles Estaban Deslineadas Por las casas De un solo Piso Hechas De ladrillos De todo De lodo Algunos Techos Están Podridos O a punto De colapsar Hay niños Corriendo Semi Desnudos Por la acera Y los hombres Panzones Apoyados Contra la pared De los callejones O sentados En taburetes Que beben Licores fuertes De botellas Escondidas En bolsas De papel Pasamos Por una casa De beneficencia Con las ventanas Y las puertas Cerradas Estas últimas Con candado El domingo Habrá una fila Larga En esta calle Estará llena De familia Esperando recibir Cualquier tipo De comida Ropa O medicinas Que la realeza Haya donado Para ayudar A los menos Afortunados Sin embargo Sin importar Cuantas Provisiones Envíen Nunca es suficiente A una calle Más adelante Vivo De soldados Alejando A los empujones De la verdulería A un niño Escuadido Ha pasado Mucho tiempo Desde que Vivo A un hombre Sin contar A los que Los médicos Que nos revisan Los soldados Son jóvenes Son manos Y narices grandes Con manos Y narices grandes Perdón Y hombros anchos Dejan de acosar Al niño Cuando el carruaje Pasa junto a ellos Y Asumen Una postura Firme Me pregunto Si ven Espiándonos Si ven Espiándonos A través De las cortinas Las cierro Con rapidez Somos cuatro En el carruaje Pero Raven No está aquí Su familia Vive en el otro Extremo De la puerta Sur El pantano Es como una rueda De una bicicleta Que rodea A la afuera La ciudad Solitaria Si alguna vez La gran muralla Se derrumba Seremos los primeros En morir Consumidos Por el terrible océano Que nos rodea Por completo Este fue un fragmento De la joya Una autora Americana Llamada Amy Ewing Y es una trilogía Hay tres libros Tiene tres secuelas Este hay dos más De las secuelas Son tres Secuelas Y acá Se trata de una chica Que vive en un convento Y le pasa una serie de cosas Viste Y ahí Espero que hayan disfrutado La lectura Muy bien Bueno Muchas gracias Muchas gracias Tati Muchas gracias Muchas gracias Mirta Muchas gracias Margarita Muchas gracias Manuel Por estar Este Brandon Brandon Gago También Por estar Este Décimo Sexto Prácticamente Siete Siete Ocho Nueve Diez Con lo más Y damos Al vigésimo Me alegro Que puedan acompañarnos Y por cierto En el grupo de WhatsApp Publicó un flasher Pero que ustedes ayuden A compartir Que se sube la gente Viste Por supuesto Si ayuda Mucho mejor Y ya vamos a ver Si mal Este en un lunes Mañemos comunico Con la secretaria O en el turn Para que nos Preste el zoom Y si dice Que no Nos hay que buscar Otras alternativas Siempre hay que ir Con esas ganas De que te digan Que sí Todo puede pasar Y bueno Nos despedimos Los libero Sin más que llegar Nos vemos Chau 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 Hasta la próxima Chau Chau Chau